Que lleva como título, Entre el Corazón y la Mente Porque los ojos ven, no la guarda tu mente El corazón no lo ha sido antes El corazón no lo ha sido antes Una gran confusión siente mi corazón Y anoche lo escuché, de incumplir con mi mente Según le sentaré, hay por ahí un amor Que está causando ya conflicto de interés Y es que mi corazón se cansó de sufrir Y le exigió a la mente que había que olvidarte Cuando este chaval está en su decepción Que reprendió a la mente y le prohibió besarte Yo te lo advertí que te hubieras cuidado Cuando te comportabas con tanta ansiedad Te dije que el amor es un campesinado Y eso es lo más fácil sería soledad Por la posibilidad de haberme enamorado Pero sigo confiando en tu capacidad También te ilusionaste y es el resultado Y eso es lo más fácil sería soledad Y eso es lo más fácil sería soledad Y eso es lo más fácil sería soledad Y yo confiando en ti Y era la que pensaba Tu guardia sentimientos Tu guardia sentimientos Tu guardia recuerdos Por eso es que nunca Nos ponemos de acuerdo No dejaste, no te recuerdo, yo nunca dejaré de sufrir Deja que ese amor se lo lleve el viento y no haya sufrimiento para mí No dejaste, no te recuerdo, yo nunca dejaré de sufrir Deja que ese amor se lo lleve el viento y no haya sufrimiento para mí Tuvo tu sentimiento, tuvo tu recuerdo Tuvo tu sentimiento, tuvo tu recuerdo Tuvo tu sentimiento, tuvo tu recuerdo Y lo que los ojos ven y no lo guarda tu mente El corazón no lo siente Que los ojos ven y no lo guarda tu mente El corazón no lo siente El corazón no lo guarda tu mente 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 Arriba 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 ¡Gracias! 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 Yo te le advertí que tuvieras tu idad Cuando te comportabas con tanta ansiedad Te dije que el amor es un campo minado Y que solo un mal paso sería soledad Por responsable yo no haberme enamorado Pero sigo confiando en tu capacidad A mí te ilusionaste y es el resultado Pero podiste guiarme la felicidad Yo te lo advertí que no te enamorara Y yo confiando en ti que era la que pensaba Tu vuelta sentí mi amor Tu vuelta al recuerdo Pero eso es que nunca Mucha memoria cuarta ¡Gracias! Y te déjate, guarda el recuerdo, yo nunca dejaré de sufrir Y te déjate, guarda el recuerdo, yo nunca dejaré de sufrir Y te déjate, guarda el recuerdo, yo nunca dejaré de sufrir Y te déjate, guarda el recuerdo, yo nunca dejaré de sufrir El corazón no lo siente Que nuestro reino lo vuelva a tu mente El corazón no lo siente 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 El corazón no lo siente